Por tu amor Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño Por tu sonrisa y tu paz que acaricia Y por amarte una noche sin prisa Lo que dirá yo Por tu amor, por conquistarte y llegar a tu playa Que te entregues a mi enamorada Ay, lo que no dirá yo, no Pero el orgullo me gana Cuanto te amo Y se me van las palabras Que te extraño Y cuando te tengo enfrente El sol sale así de repente Y cuando me miras Ven, sabes que yo por mi vida Por tu amor 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 Por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Que te extraño Algo que no dirá yo Bien, sabes que yo por mi vida Por tu amor 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 Por tu amor